El pregón es más lindo, se escucha, del panquelero, panque, del panquelero. El pregón es más lindo, se escucha, del panquelero, panque, del panquelero. Várete la borracha y el foco, várete con leche y el matarrián. Sus productos provocan, comprarle, por oírle tan solo, pregónar. Sus productos provocan, comprarle, por oírle tan solo, pregónar. El pregón es más lindo, se escucha, del panquelero, panque, del panquelero. El pregón es más lindo, se escucha, del panquelero, panque, del panquelero. Várete la borracha y el foco, várete con leche y el matarrián. Sus productos provocan, comprarle, por oírle tan solo, pregónar. Sus productos provocan, comprarle, por oírle tan solo, pregónar. Se ve el panquelero, le goz panquel con la panetela. Se ve el panquelero, le goz panquel con la panetela. Se ve el panquelero, le goz panquel con la panetela. Se ve el panquelero, le goz panquel con la panetela. con el panchelero, con la panetela, con el panchelero, con la panetela.